Entérate de algunos trucos dentro de AppHype que aún no sabías. ¿Qué tal, emprendedores? Si ya tienes una suscripción en AppHype, necesitas conocer estos increíbles trucos que te ayudarán a crear tu aplicación móvil de una forma mucho más fácil. Si quieres conservar las pantallas que has creado para futuros proyectos, debes realizar el siguiente proceso. Primero vas a seleccionar la pantalla que quieres guardar dando clic en este icono te aparecerán todas estas opciones. Aquí debes dar clic en la opción guardar template. Te aparecerá esta nueva ventana donde puedes ponerle nombre al template. Puedes ponerle una descripción a la página. Seleccionar en qué categoría se quiere guardar. Puedes guardarlo como un evento privado o público y puedes colocar palabras clave para que lo identifiques de un método mucho más fácil. Al final le das guardar template y listo, tu plantilla se habrá guardado de forma correcta. Para verificar que tu plantilla se haya guardado puedes ir a esta opción. Te aparecerán las plantillas de forma predeterminada. En este botón de ver más entrarás a esta nueva página y verás aquí las pantallas que vayas guardando. Para agregar una imagen usualmente arrastras el elemento imagen entrando a este icono entras a la sección de estilos y das clic aquí para subir la imagen. Sin embargo hay un método mucho más fácil. Puedes simplemente arrastrar la imagen y dando doble clic te aparece la opción multimedia en la cual puedes subir archivo o entrar a tu biblioteca. Otro truco básico que estoy seguro que no sabías y puedes aplicar dentro de la plataforma es el de copiar y pegar. Así es utilizando los comandos de control C y control B en tu teclado puedes seleccionar un elemento control C y control B de esta forma no tienes que estar agregando elementos uno por uno y teniendo que editar cada uno sino que solo agregas uno maestro copias y pegas y ya solo vas ajustando cada uno. Es muy práctico. ¿Qué les parece esta información emprendedores? Ya pueden aplicar todos estos trucos dentro de la plataforma de AppHive. Sigan pendientes de nuestro canal ya que estaremos subiendo cada semana videos así mostrando cómo funciona cada elemento dentro de AppHive. De esta forma podrá ser mucho más fácil que crees tu aplicación. Si has tenido alguna duda del funcionamiento de la plataforma no dudes en escribirnos acá abajo para apoyarte en todo lo que necesites. También puedes enviarnos un correo a soporte arroba apphype punto y o para apoyarte con la creación de tu aplicación. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales subimos contenido que realmente te puede interesar. Nos vemos en el siguiente video emprendedores. ¡Suscríbete!